Bienvenidos a Alpedrete, localidad madrileña sede de la tercera prueba de la Copa de España de Cross Country Cofidis. Este es un pueblo apasionado del ciclismo que se vuelca en este evento, nacido por el empuje de un club que trabaja desde la base. Porque todo empieza con una escuela de chavales pequeños, se empezó organizando carreras de niños y por ampliar un poquito más, ya el año pasado se consiguió hacer la Internacional de C2 y este año hemos repetido. El circuito de Alpedrete está trazado con un gusto exquisito. Uno de sus responsables es el ciclista local José María Cristóbal, que nos explica sus características y novedades respecto a años anteriores. El circuito es un circuito de 6 kilómetros, no tiene subidas muy largas, pero es muy técnico, tiene muchos pasos que hay que tener cierta picardía para solventarlos, tiene una zona final de saltos que hay que saber muy abrir para saltarlos y no hacer alternativa. Y le hemos metido, después de un paso de roca, le hemos metido un cortado nuevo, un drop, bastante asequible con un peralte. Importante sobre todo saltar y hacer rápido el peralte, lo demás es prácticamente al 99% como el año pasado. Y vamos con las carreras. En la prueba cadete femenina, la malagueña Irene García se impuso para recuperar el maillot de líder de la Copa de España de Cross Country Cofidis de manos de Lidia Benedito. Ha sido una carrera de ir todo el rato a tope porque me jugaba volver a recuperar el liderato y la verdad que Pico Trincantelli de a Benedito me lo ha puesto bastante difícil. En la manga cadete masculina, triplete andaluz encabezado por Carlos Tienda, mientras el catalán Martín Martínez era cuarto en meta para renovar su liderato en la Copa. Vamos con las pruebas juveniles. Dominio en la femenina para la líder Neus Capella, ya ganadora en las citas de Candeleda y Valladolid. Estoy muy contenta porque puedo seguir manteniendo el liderato y con más ventaja cada vez y bueno, estoy muy contenta por todo lo que estoy haciendo y ver que tengo resultados. También hubo triunfo balear en la manga juvenil masculina por medio del campeón de España Joan Mir. La verdad que me ha salido una carrera calle perfecta, contento, buenas sensaciones y no puedo pedir más. El liderato de la Copa continúa en manos de Martí Carrillo, que fue de menos a más y acabó gratamente sorprendido con su actuación. Muy buenas sensaciones. En la segunda vuelta he sufrido un poco, pero después me he ido recuperando y he podido remontar a alguna posición y acabar en segunda posición. De los más jóvenes, pasamos a los veteranos. En Máster 30 femenino, María Supermeri Sierra se alzó con el triunfo y el liderato de la Copa. María Sierra, felicidades para el triunfo. Enhorabuena, chicas. La verdad que estoy súper contenta, porque además la semana pasada no me fue muy bien, entonces necesitaba este empujón para también un extra de motivación. La prueba Máster 30 masculina fue para el exprofesional Rafa Márquez por delante de Alberto López, que renovó el liderato en la Copa. La carrera Máster 40 femenina fue para toda una campeona del mundo, Sandra Pastor, natural de Bellaviciosa de Odón, que disfrutó compitiendo en casa. La carrera ha sido muy intensa, es un circuito muy técnico, hay que ir muy fino, muy seguro. En la General de la Copa, continúa líder Angélica García. La prueba de Máster 50 masculina fue para el líder Daniel Lorca, por delante del andaluz Pepe Barón Yuste. En Máster 60 continuó el dominio de Javier Nogales por delante del incombustible Ernesto Gallego, que sigue dando guerra a sus 70 años. Hombre, lógicamente es un orgullo el llevar tres carreras y en esas tres carreras haber sido siempre el primero y llevar el mes yo de campeón de España. Y llegamos a la carrera élite sub-23 femenina. Partíamos con cinco favoritas, la vigente campeona de España sub-23, Lucía Gómez, la líder de la Copa de España de Cross Country Cofidis, Natalia Fischer, la ganadora saliente y líder sub-23 de la Copa, Estíbali Sagardoi, y las lusas Ana Santos y Raquel Queiroz. Las favoritas se destacan, pero Fischer sufre un problema mecánico que la descuelga de la contienda. A pesar de la resistencia de Lucía Gómez, las portuguesas Santos y Queiroz se quedaron mano a mano en cabeza de carrera después de dos vueltas. Fue en la tercera que la campeona lusa ajustició a su compatriota, ganadora de esta prueba en 2022. Queiroz aprovechó el repecho más largo del circuito para descolgar a Santos. La ciclista portuguesa. Me siento bien, la verdad es que vinimos a buscar puntos para la codificación olímpica de París 2024, y la verdad es que este año ya llevamos muchas cajeras, pero me siento bien, me vengo sentiendo bien, y contenta por llevar la victoria hoy. Hemos hecho dos vueltas juntas y en la tercera, en principio, he decidido atacar, y bueno, me fui, intenté ganar tiempo y tiempo, y bueno, me conseguí la victoria. Bueno, yo creo que estaba un poquito más fuerte que ella hoy, pero siempre es bueno coger con Ana, es portuguesa como yo, y sí, es siempre bueno tener así una buena pelea con ella. Y es que estas lusas son, por encima de rivales, amigas. La verdad es que después de mi parón, esta carrera me ha sentido súper bien, y es como coger en mi segunda casa, así que estoy muy feliz con las sensaciones y con mi carrera. Bueno, ha sido en el principio de la tercera vuelta, aquí en la carrera está su vida, claro que aquí tiene así más potencia y a mí me cuesta un poco. Siempre competiendo entre circuitos, pero fuera siempre compañeras y amigas. Natalia Fischer renovó el liderato de la versión élite femenina de esta Copa de España de Cross Country Cofidis. Nosotros hemos puesto Raquel Queiroz, Lucía Gómez y Estival y Tiana Santos a tirar, y luego he tenido eso, la primera pequeña caída ya en la zona de arriba, y al final es que me he quedado cortada y no podía recuperar posiciones. El objetivo era al final defenderme en este circuito tan técnico y sacar buenas conclusiones, así que me voy con el trabajo hecho. Y llegamos a la prueba élite y su 23 masculina. El unumense Alberto Barroso, líder de la Copa de España de Cross Country Cofidis, iba a tener un hueso duro de roer en el campeón luso Ricardo Mariñeiro. Otro duro rival era Christopher Bosque, catalán del equipo local X-Sauce Factory Team, que nos anticipó las claves prácticas de la prueba. Yo creo que será una selección de un grupo pequeño ya en la primera vuelta seguramente, ya que está soplando mucho aire y dicen que está pegando mucho de cara en la primera parte del circuito. Yo creo que los corredores que tengan más fuerza en la primera vuelta son los que van a hacer la selección. Y fue tal cual. Media docena de ciclistas se adelantaron muy pronto. Bosque no estuvo entre ellos por un problema mecánico, pero no se dio por vencido y remontó hasta acabar segundo. Sí, sí, me quedo súper satisfecho porque las sensaciones han sido súper buenas. Y ya te digo, he llegado a escasos segundos del ganador, donde prácticamente si hubiera habido una vuelta más quizás podría haberme llevado a victoria. Pero esto nunca se sabe. No obstante, quienes auténticamente se jugaron la victoria fueron Barroso y Mariñeiro. El portugués acabó por desfondar en la tercera vuelta al onumense, que fue superado a la postre por Bosque. Así pues, triunfo en alpedrete para Ricardo Mariñeiro, que se mostraba exultante en meta. Tanto tiempo corriendo aquí en España y es la primera competición que gano de alto nivel. Así que estoy muy contento y quería dedicar a toda mi familia, a mi padre. Alberto Barroso afianzó su liderato en la Copa, quedando satisfecho con su actuación. Hay días mejores, días peores. Hoy ha sido un día regular, pero aún así contento con conseguir más o menos un progreso regular. No tenemos harto y bajo, así que sí, bien. Y con la foto de familia y las mejores imágenes del día, despedimos este Gran Premio Internacional Ex-Sauce de Alpedrete. Tercera prueba de una Copa de España de Cross Country Cofidis, que continuará el próximo 2 de abril en Zaragoza. ¡Hasta entonces!